Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Universitario y Sporting Cristal que jugarán hoy por la primera final de la Liga 1, la Liga Peruana Antes de comenzar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de Gol Perú Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países Este encuentro se jugará a las 7 de la noche o hora peruana Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios ¿Y cómo formarían los equipos? La U formaría de la siguiente manera Con Carvalho en el arco Chávez, Corzo, Quina y Santillán en la parte defensiva Alfajeme, Barreto, Quintero, Millán y Jover en la volante y como delantero El Uruguayo dos Santos Mientras que Sporting Cristal iría con Renato Solís en el arco Madrid, Merlo, Chávez y Loyola en la parte defensiva Cazulo, Tábara, Horacio, Calcaterra en la volante y como delanteros Corozo, Olivares y Emanuel Herrera el Argentino ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Ganará Cristal o Universitario? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios A la expectativa tras el partido de conocer los escenarios para las finales Ya se conocen el día y también la fecha Universitario va a empezar con la localidad nominal Y posteriormente va a cerrar la final el conjunto de Sporting Cristal Así es como va a establecer un poco la liga Las llaves Uber versus Sporting Cristal Miércoles 7 de la noche Sporting Cristal versus Universitario Domingo a las 3 Hay dos opciones por el momento Una ¿Qué bien? Sí Jesús Te iba a consultar por el tema de la luz De la iluminación artificial en el estadio monumental Es por un tema de decisión Digo, de no utilizar la iluminación artificial O hay algún impedimento técnico Para que pueda realizarse el partido por la noche en el monumental Me parece que hay un inconveniente técnico Y es por ello que todavía no se define Jesús Los estadios Porque la idea en un inicio era Que si jugaban dos equipos de Lima Puedan ser locales en sus habituales escenarios Es decir, el primer partido en el monumental Y se pueda cerrar en el Gallardo Con este inconveniente técnico Sí, pero ya está definido que es en la noche Claro Está definido que es en la noche en miércoles, ¿no? Sí, con este inconveniente técnico Se ha trastocado un poco algunos detalles Y se ha contemplado la opción Que los dos partidos Vayan al nacional Es algo que está definiendo el comité organizador de la liga Y hay que ver Qué finalmente se va a decidir, ¿no? Sí, hay un tema interesante Que seguramente después de la pausa podríamos ampliar Pero Digo Más allá de que Por supuesto ellos Entrenan en su campo muchas veces Bueno, en el caso de la U La U juega en campo Entrenen en Campomar Cristal entrenen en la Florida No han sido locales en sus escenarios No En este torneo Digo Fue hasta el clásico que la U fue local ¿No? Porque después vino la pandemia Y se jugó Solo en En campos En los que ellos no eran locales Es decir La U jugó en cualquier Es más En cualquier cancha Menos Menos en el monumental Cristal nunca jugó en el Gallardo Entonces en la fase 2 Este tema de que Claro Es más, en la fase 2 Cristal Hizo mucho Jugó muchos partidos en el monumental En el monumental Y menos en febrero Entonces Que haya conseguido Algo que Por un tema de plantel Por un tema de presupuesto Por todo lo que se puede establecer Por el hecho de no ser local En el lugar donde normalmente Se hace fuerte Como es El estadio Ciudad de Tumaná En Huamanga ¿No? Con la altura Con ese sol que Que golpea ¿No? Porque ese sol de altura Te golpea No te deja tranquilo Es difícil Jugarle y ganarle a Ayacucho Era difícil Si hablamos en un tiempo Pasado Hace algunos meses Entonces Ir a Lima Venir a Lima A jugar un campeonato Íntegramente En nuestra capital Tenía Cierta desventaja Para Ayacucho Pero Y para los equipos de altura En general Lo pudo superar Pudo meterse Y ganar la fase 2 Ganarle a Cristal Yo creo que El mérito de Ayacucho Está en haberle ganado A Cristal Y forzar jugar Los tres partidos Porque de hecho El favorito era Cristal Y en eso todos Estábamos de acuerdo En el año Ayacucho no ha podido Ganarle a Cristal En 90 minutos Y pasó en los penales Forzó esa posibilidad En estos compromisos Tenía que En este sobre todo Del sábado El de hoy Ayacucho tenía que Ganarle a Cristal No era que No era que Empatando llegaba No era que Tenía que neutralizarlo Cuidar el cero en su arco Y a partir de ahí De repente especular No Tenía que ganarle Y en ese salir Y en ese salir a buscarlo Y en ese intentar En su momento También Porque Cristal rápido Le hace los otros dos goles En el segundo tiempo En ese ir a buscarlo Es donde Encuentra un Cristal Que te mata Con este 4 a 1 Como resultado final Pero si vamos a hablar De eso Vamos a hablar también Y yo estoy Déjame decirte Ya aparece la canción De Maluma Déjame decirte Que en el caso Que en el caso De los árbitros Esto no tiene que ver Exactamente con el partido De Cristal y Ayacucho ¿No? Porque hay una situación Ahí de De una mano En el área De Gianfranco Chávez Luego de un remate De Olascoaga No No se desmerece Bajo ningún punto de vista La victoria de Cristal Que fue superior A Ayacucho Pero si Hay que hablar De De los malos arbitrajes Que se han dado Y tú Y te sigo en Twitter Y lo sabes Citaste Al árbitro Cartagena En el partido De Guaral Que fue Que fue lamentable Dios mío Le da un penal A Guaral Tú lo hacías Tú lo hiciste ¿No? Eso yo me acuerdo Sí, claro Para la televisión Y fue una cosa La verdad Escandalosa Fue Fue Igual O más grave Que lo que pasó hoy Que también es un error grosero Por la incoherencia A ver Por la incoherencia Este más grave Yo creo que Que los dos son graves El de Cartagena No, el de Cartagena Digo El de Cartagena Es más grave El de Cartagena Es más grave Cartagena cobra algo Que no existe O sea Claro, inventa Claro, claro Claro Pero cobrar algo Que no existe Es una locura Y es A ver Lamentablemente Lamentablemente Y quisiéramos Seguramente Jesús Seguir hablando De lo que fue La victoria De Sporting Cristal De lo que es La fortaleza Del equipo Por los costados Del buen partido De Corozo Y de Olivares De lo importante Que es Emanuel Herrera Para Cristal Pero bueno Tenemos que hablar De todo esto Y de Olivares Y de Olivares Y de Olivares Y de Olivares